Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? No, vamos a Piazza. No, pero nos vamos... Uy, ya nos vamos. No, nos vamos a Piazza. Sí. Porque, ¿te acordás que viste que Piazza está enojado con Mirta? Sí. Parece que Piazza se sumó a la ola de Peguel a Mirta. No. Y no vamos a ver esto. Vamos a ver cuando Piazza parecía que no estaba enojado con Mirta. En una nota que hacía José Quilombo. ¿Me entiendo? Claro, porque hace 48 horas la quería para entregar un premio y era la dama de honor. Tengo la nota de Piazza vestido. Y después tengo las fotos de Piazza, pero vamos a ver la nota cuando parece que Piazza no estaba tan enojado con Mirta. A ver. A mí lo que me preguntó Mirta a mí me dio como pena por ella. Porque me lo pregunta una mujer que tiene una gran carrera. Se supone que debe saber lo que es la diferencia entre ser heterosexual, homosexual o violador. Que el violador puede ser hombre o mujer, pero ya no entra al sexo. Entra lo que es un violador, es lo que en psiquiatría se llama perverso puro o psicópata. Entonces, no me puede preguntar a mí que fui... Primero que la conozco hace 25 años como mi madrina. Es mi madrina, de hecho. Ella me descubrió en Buenos Aires. Fui abusado. Soy presidente de una fundación. Le estaba diciendo que me voy a casar. Le estoy diciendo que voy a adoptar a una nena dentro de unos años. Y preguntarme si no me intentaría violarme a mi nene, a mi hijo. Fue como una pregunta no muy aventurada, digamos. Seguir siendo a comer, me imagino, está todo bien. Sí, la mandé a cagar a la Jimena y a Tinelli también. A Tinelli no, a un dinero que me paguen no voy nunca más en mi vida. Acá las tengo. Mirá, ¿te acordás que dijo? Acá las tengo. ¿Te acordás, Pará, te acordás que dijo, es mi madrina? Sí. La, ¿cómo se diría? Se desamadrino. Se desamadrinó. Se desamadrinó. Sí, sí. Lo cierto es que... Se desmadró. Ayer salió a pegarle a Mirta y ahora coincidentemente, yo no digo, nadie piensa que la señora esté subiendo... No, imagínate que la señora tenga esto, Juan. Aparecieron unas fotos de Piazza que aparentemente él se sacó con un celular frente a un espejo y con un adminículo femenino que no es un micrófono precisamente. Eso es lo que yo pienso que es. Mirá, las fotos... Están tapadas las fotos, básicamente. Ese es Piazza, tiene como piel de tiburón. Es un chiquito. Yo me opongo. Yo me opongo. Banquito. Mirá, es que es chiquito el banquito del banco. Yo me opongo a estas fotos porque forman parte de la vida privada de la gente. Son saliendo al aire, Juan. Forman parte de la vida privada de la gente y por eso me opongo a las fotos que es el... ¿Me encantaría...? ¿Se está elongando, Pona? Sí. A mí no... Eso no entiendo. ¿Qué es? A mí... ¿Y esa qué foto es? Son estas las fotos. No. ¡Ah, no! Sí. No, pero la cara del vikingo es peor. Mirá, muy largo. Claro. Pero... No hay una pierna muy chulosa, ¿no? Sí, sí, sí. Se está conectando a internet. Sí. Mirá. Yo no sabía que había un puerto USB. No, le están poniendo una parabólica. Se ve que está buscando televisión digital. A ver, pasa la otra. Lindo el vestidito rojo ese. ¿Por qué no orienta mejor la antena? Claro. No, ¿qué haces, no? ¿Esa estaba mirando? Sí, sí, sí. Con ese. Porrido, tráiganme un balde. La cara... Pará, correte, correte. Mirá, Diego, vení, mirá. Pará, yo lo voy a sacar. No, 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 pero... Igual no podemos... Y está esta también. Mirá. Ahí está poniendo un huevo, ¿no? Mirá. Estos son los de la foto. Estos son los... No, pará. Pará, ahora lo voy a mostrar en serio. No, ahora lo voy a mostrar. ¿En la tres? Pará, ahora lo voy a mostrar. Porque me mandan las fotos, pero mirá las fotos que me ponen. Pará. Son Tito y Pelusa. Ojo que la compu es mía. ¿Qué haces con una foto de Tito y Pelusa? Hay que tener una foto de Tito y Pelusa en el... Bueno. Ah, no. Los valientes tienen también. Esta no es de Tito y Pelusa. No, no. No se ve nada. Bueno. Bueno, nos quedamos viendo a este y nos vamos a hacer. Pero mirá. ¿Tienes? El hombre barco. Bueno, nos vamos. Se le cayó el mar. Chau. Hasta mañana. Nos volvemos a encontrar. A la una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!